Bueno, me presento, soy Rosa Cano, Product Manager y consultora especialista en el sector tech y hoy avanzamos a la siguiente ponencia de la tarde, ¿vale? Espero que estéis conociendo a muchas personas, que os aporten valor y que estéis haciendo mucho networking, ¿vale? Para ello ya sabéis que disponéis del chat privado, ¿vale? Y del tiempo que tenemos entre ponencia y ponencia, ¿vale? Ahora vamos a pasar a tener una interesante ponencia, ¿vale? El título es La nueva industria de la impresión y manufactura distribuida con material sostenible, ¿vale? Y aquí está conmigo ya Gianluca Pugliese. Hola, Gianluca. Hola. Gianluca es experto de fabricación digital, tiene más de 10 años de experiencia en Additive Manufacturing, y no sé si lo he dicho bien, ¿vale? Es el manager de la península ibérica de Wasp, ¿vale? Y director de Low Poly, una empresa nacida para investigar y desarrollar metodologías de impresión 3D distribuida y sostenible. Bueno, lo he dicho bien, bienvenido Gianluca y gracias por aceptar la invitación para participar en OpenExpo. Gracias a vosotros para darme espacio en esta feria. Normalmente participo en la versión presencial y este año, o sea, un pequeño cambio con esta versión virtual y me da mucha ilusión, de verdad. Pues fenomenal. Pues Gianluca nos hablará como unos 35 minutos, ¿vale? Si veo que no hay muchas preguntas lo podemos alargar un poco a 40, ¿vale? Y luego todas las preguntas que haya en el chat de CUA, ¿vale? Pues se las hacemos. Así que nada, que pongo el timer, le dejo aquí a Gianluca, me salgo y nada, que a disfrutar de él. Perfecto, buenas tardes a todos y a todas. Soy Gianluca Pugliese y me ocupo de manufactura aditiva, de impresión 3D, básicamente. Y quiero hablar en esta versión digital, en esta versión virtual, quiero hablar de un cambio. Básicamente en mi vida la impresión 3D ha puesto un cambio muy fuerte. Yo antes trabajaba para la aeronáutica en Italia, luego me puse curioso con el tema de la impresión 3D y cambié completamente mi vida. Me dediqué a la fabricación digital, a la parte del open source, de los fablas y hace más de 10 años he decidido cómo cambiar mi vida y dedicarme a esto. Voy a compartir la pantalla para que veáis una pequeña presentación que he preparado. Aquí. Eso es. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de impresión 3D, estamos hablando de algo de futuro, de algo de novedoso, de cosas que van a aparecer en los próximos años. Pero no, la impresión 3D es una tecnología muy antigua, bueno, muy antigua. Lleva ya casi 40 años, fue inventada por dos personas que luego montaron dos empresas, Stratas y Stratas System. Estas dos empresas, cuando patentaron la tecnología alrededor de los años 84, 85, luego se terminaron de patentar en los 90, 92, como se puede ver en esta imagen, esa tecnología, esas dos empresas crearon como si fuera un monopolio. Y entonces se quedaron casi 30 años con la tecnología entre ellos y solo pocas empresas alrededor del mundo han podido usar la impresión 3D para prototipar porque la tecnología era muy cara y todo este tipo de pieza fabricada con manufactura aditiva eran al alcance solo de grandísimas empresas. Pero, ¿qué pasa? Siempre hablando de cambio. Esta, por ejemplo, era la primera impresora 3D. Luego, en 2005, caducan las patentes. Caducan las patentes y un profesor, Adrián Boyer, de la Universidad de Bath, decide coger las patentes que habían caducado y volver a inventar una impresora 3D open source. También en otras ponencias aquí en OpenExpo Europe se ha hablado de open source, de esta manera de compartir el conocimiento entre todas las personas. Y lo que hemos visto es que en el caso de impresión 3D, el open source ha dado un empujón gigante al desarrollo. Después del proyecto de Adrián Boyer, era lo que veis en la foto que se llama Reprap. El nombre está por Replicating Machine, son máquinas que se pueden autorreplicar. Entonces, como podéis ver, todas las piezas de plástico que se han impreso con esta impresora sirven para montar otra impresora. Las demás piezas, la mayoría, son pequeños motores y varillas. Todas las piezas que se podían alcanzar. Esto es una foto muy significativa, porque demuestra la primera impresora madre que imprime su propia hija. Entonces, esa impresora ha impreso las piezas para montar otra impresora. Entonces, son máquinas que fabrican otras máquinas. Este concepto es muy importante porque luego todos los planos, los ficheros de las piezas que se han impreso, se han puesto en internet de forma open source, de forma gratuita, a disposición de, como patrimonio de la comunidad mundial. Y cualquier persona ha podido entrar, descargar las piezas, modificarla, mejorarla y volver a compartirla. Esto ha hecho que el proyecto ha crecido desde el 2005 hacia hoy, ha crecido muchísimo. De ahí han empezado a crecer muchísimas empresas más que se han dedicado a la impresión 3D de forma profesional y menos profesional y obística, etc. Para daros más o menos una idea, sí que la impresión 3D ahora mismo se conoce bastante, porque es una tecnología bastante famosa, pero hacemos como un pequeño repase de qué es la impresión 3D. La diferencia entre otro tipo de manufactura. La impresión 3D, por ejemplo, respecto a la manufactura de CNC, de corte por CNC o de torno, permite no haber basura o restos, porque una pieza de torneado o de maquinizado normal, esto se hace a partir de un bloque de material, donde se quita material para obtener esto. Luego, hay la inyección de molde, que es la forma de manufactura más común al mundo. Para producir, para la fabricación de muchísimas piezas, se hacen este tipo de moldes con CNC o con otro tipo de maquinaria, se inyecta plástico y se crean los objetos. ¿Qué pasa? Que con este tipo de moldes valen muchísimo dinero y entonces la fabricación de este tipo sirve si hay que fabricar muchísima cantidad de piezas. Con la impresión 3D, tenemos piezas hasta de metal, tenemos muchísimos materiales y más adelante vamos a hablar también de tipo de materiales. Lo que podemos hacer es crear formas muy complicadas y muy complejas y en algunos casos que no se pueden fabricar con otro tipo de tecnología, por tecnología subtractiva, por ejemplo. Aquí hay un pequeño esquema de cómo funcionan los distintos tipos de fabricación. Podéis ver aquí arriba la inyección de molde o porte mocomformado, o sea, tiene que hacer una funda, una carcasa para decirlo, y luego inyectar material por dentro. Subtracting Manufacturing, como el CNC, el láser o el torno, se empieza por un bloque entero de material y se va quitando material hasta llegar a la pieza completa. Impresión 3D, ¿qué hace? Se empieza con una cámara de impresión, una base de impresión vacía y se va añadiendo material solo donde hace falta, con restos casi cero. Tenemos también un pequeño gráfico que indica el coste de la impresión 3D, porque ahora, sobre todo en este momento, durante la pandemia, se ha hablado muchísimo de impresión 3D y se ha desvaluado bastante porque parecía como la tecnología simplemente barata, pero no. O sea, hay un coste de fabricación, pero que podemos ver que es bastante lineal. No cambia como la inyección o el Subtracting Manufacturing, pero sí que te permite tener un coste de startup mucho más bajo que las demás tecnologías. También permite, como estaba diciendo antes, de trabajar con formas más orgánicas, más complicadas. Esta es una pieza que se usa mucho en aeronáutica y es un ejemplo bastante inteligente porque estas dos eran las dos piezas que se fabricaron hasta ahora, hasta cuando se empezó a usar la impresión 3D. Luego, ¿qué se ha podido hacer? Se ha podido usar topology optimization, optimización topológica de las estructuras, para quitar el material donde no sirve y aligerar muchísimo las piezas respecto a lo que se hacía antes, manteniendo la misma característica mecánica y técnica. Y ahora, una de las ventajas gigantes de la impresión 3D es la fabricación distribuida, el distribuido y manufacturing. A día de hoy se habla muchísimo de distribuido y manufacturing y de qué estamos hablando. Estamos hablando de un sistema de manufactura distribuida alrededor del mundo. Cuando compramos algo, un objeto que puede ser un lapicero o un mueble, tenemos que pasar un proceso bastante largo. Hay un diseñador que tiene su idea, se hace un prototipo, se fabrica, se ensembla, se distribuye, se tiene que almacenar, luego pasar a las tiendas distribuidas alrededor del mundo y donde nosotros, los usuarios finales, vamos a comprar a la tienda. Lo que está pasando, la revolución, otra vez, el cambio que estamos teniendo con la impresión 3D, es que estamos pasando desde coger el material, convertirlo en un producto, almacenarlo, distribuirlo y venderlo, a donde vamos a llegar es coger el material, fabricar directamente la pieza en el mismo sitio y enviarla a la persona. O la última línea es enviar un fichero al cliente final y que con su propia impresora que tendrá en casa pueda fabricar su propia pieza. Ese es un poco donde se va a llegar dentro de unos años. Todavía estamos entre la segunda y la tercera, donde básicamente los distribuidores, alguna tienda, ya tienen la tecnología de impresión 3D como tecnología dentro de la misma tienda, entonces el cliente final puede ir y pedir directamente ahí que le fabriquen en el momento o bajo pedido unas piezas. Y yo también aquí con muchos de los pedidos que recibo de servicios de impresión 3D son de piezas de repuestos o piezas de modificada para adaptarla a algún tipo de uso distinto. Pero donde queremos llegar, donde se quiere llegar, es a que la impresora 3D por fin se convierta en un, como si fuera un microonde, entonces fácil de usar, simple y pequeño para que se puedan meter en casa y se puedan fabricar los repuestos. Alrededor del mundo, ese es un mapa, no está actualizado a hoy porque esto crece cada día, cada minuto. Alrededor del mundo, como podéis ver, hay muchísimos, muchísimos sitios que tienen impresora 3D hasta lo que me hace más gracia es que hay islas pequeñitas que ni se ven, pero que sí hay 2 o 36 impresoras o aquí que hay 122. Entonces, alrededor del mundo hay una estructura de impresión 3D enorme que ya se puede utilizar para fabricar. En 2014, ahí el primer caso, para mí ha sido como una revolución increíble, en 2014 ha sido la primera vez donde la fabricación distribuida ha tenido un punto histórico porque lo que veis aquí es un astronauta de la Estación Espacial Internacional y tiene su llave, su tool aquí en la mano que ha sido impreso directamente en la Estación Espacial con una impresora 3D adaptada a la tecnología del espacio. ¿Esto qué significa? Habéis visto hace poco Elon Musk con SpaceX está intentando bajar los costes para enviar los astronautas a los espacios, para enviar gente a la Estación Espacial, también para enviar materiales. El hecho que Elon Musk ha inventado la manera de recoger de una parte de los cohetes para ahorrar dinero, eso significa que enviar cualquier tipo de material a la Estación Espacial vale mucho dinero y tarda bastante tiempo. En este caso, en 2014, entonces estamos hablando ya de hace 6 años, perdón, ¿qué ha pasado? Se ha enviado un mail en el espacio y ahí directamente han podido fabricar una pieza. Eso para mí, cuando lo vi a su tiempo, para mí ha sido increíble pensar que yo puedo mover un objeto al espacio sin mover nada, simplemente enviando un mail. Otra forma de fabricación distribuida que ha sido increíble ahora mismo, eso ha pasado hace poco, unas semanas. El grupo Coronavirus Maker es un grupo alrededor de España que ha nacido espontáneamente debido al problema del coronavirus. y entonces toda la gente, todos los frikis, como lo llaman, que tienen una impresora 3D en casa o en una oficina, un taller o tienda, han puesto a disposición sus propias impresoras para fabricar equipos de protección para los hospitales. Había una falta de protección de equipos de EPIS en los hospitales, el centro de mayores, el centro de salud. Entonces, a poco a poco, por pasapalabra, hemos conseguido hacer como una mapa, un mapa de quién necesitaba qué y se han fabricado de forma distribuida y totalmente voluntaria y gratuita miles de viseras, de salvaorejas, mascarilla, etc. Esto, alrededor de dos meses, más o menos, ha hecho que alrededor de toda España se hayan fabricado un millón de viseras, casi medio millón de salvaorejas, 51.000 mascarillas y la gente, la población, ha puesto a disposición 884.000 euros de material, cada uno para aportar su granito de arena. Eso me ha parecido increíble y yo, por supuesto, he sido parte de esta iniciativa, he puesto toda mi impresora que estaba amparada porque con el tema de coronavirus da mucho trabajo, se habían parado, entonces, he convertido las impresoras que tengo aquí en la oficina para fabricar equipos de protección, pero también quise analizar todo el flujo de personas, de gente, de número de equipos que se han fabricado. Esto no quiere decir que ya no hace falta la fabricación por inyección de molde, no hace falta la fabricación industrial, porque después de tres semanas han llegado las industrias pesadas, para decirlo de una manera, con la inyección de molde y han fabricado los moldes y han empezado a hacer piezas por inyección, entonces, igual un millón de visceral la han fabricado en 15 días, pero, ¿qué ha pasado? hay un cierto tiempo entre no tenemos nada a llegar a, han llegado los industriales con la impresión 3D, con la inyección de molde, en este tiempo que ha sido, en este caso, tres semanas, no había otra forma de salvar la gente, entonces, la impresión 3D ha tenido un rol importantísimo para colmar, para rellenar este hueco de tiempo. Ahora, esto se puede hacer de distinto, de distinta manera, el hecho de poder imprimir, volvemos un segundo al mapa mundial, el hecho de poder imprimir en distintos sitios del mundo, pasando nada más, enviando nada más que un mail, esto es algo importante, sobre todo para las empresas y para quien quiera distribuir sus productos al otro lado del mundo, que sea en Latinoamérica, que sea en Estados Unidos, que sea China, Australia, o donde sea. Con la empresa con que trabajo, con Wasp, hace cinco años montamos un proyecto que se llama Wasp Hub. Los Wasp Hub son los centros de Wasp alrededor del mundo, ahora mismo tenemos 13 en distintos sitios alrededor del mundo y todos esos sitios tienen la misma impresoras. ¿Eso qué significa? Que podemos garantizar la misma calidad de impresión tanto en Madrid como en Barcelona, pero como en Londres, en Sydney y en Nueva York y en Dubai y en otros sitios también. Esto ayuda, eso fue una intuición que tuvimos en 2015, en 2016 se montó justamente el primer Wasp Hub en Madrid, que es lo que llevo aquí y empezamos a mover alrededor del mundo. Nos ha permitido trabajar en proyectos colaborativos alrededor del mundo para unir fuerzas y si había que hacer piezas gigantes, porque estamos especializados en impresión 3D de grande formato, pero sobre todo para poder distribuir a nuestros clientes piezas en distintos lugares sin mover camiones, porque a día de hoy también una cosa muy importante es tener un ojo al medio ambiente. Una cosa que también ha ayudado mucho y hablando un poco de materiales, la revolución de la impresión 3D está cambiando la manufactura. La manufactura y la artesanía sobre todo. Hemos desarrollado hace años un sistema de impresión 3D con cerámica. Eso al principio ha sido complicado. Yo recuerdo la primera conferencia que hice aquí en España y muchas veces me invitaban a la escuela de cerámica a hablar de esto y yo veía a los ceramistas que me miraban como que querían matarme diciendo ¿pero tú por qué quieres robarnos el trabajo y quieres meter un robot que haga nuestro trabajo? Pero se equivocaban, se equivocaban muchísimo y ahora muchos de estos centros tienen impresora 3D de cerámica y me están mucho agradecidos porque al final esta es una herramienta nueva que cuanto antes aprendas a dominar cuanto antes le puedes sacar partido y lo que le puedes sacar partido a este tipo de tecnología son sobre todo los ceramistas sobre todo los artesanos porque ellos porque ellos conocen el material eso es una son obras de Francesco Pacelli un ceramista de Italia pero también hay tema de escultura donde aquí estuvimos desarrollando un sistema hace dos años donde se imprime la forma en 3D con poco detalle con la típica línea esta que se vende la impresión 3D y que pueden ser feas pueden no gustar a mí por ejemplo esto me encanta porque esto no hay manera de hacerlo a mano pero muchas veces dicen yo lo quiero liso perfecto pero aquí te imprimes toda la cabeza con toda la proporción exacta sin perder mucho tiempo y luego el artesano se dedica a darle los detalles para que se vea su toque su toque de mano que es lo más importante también hay alrededor del mundo no estoy hablando solo aquí de España o de Italia de Wasp alrededor del mundo hay muchísimos artistas que están estudiando técnicas nuevas de mezclar cerámica de crear formas estas formas son formas que antes no se podían fabricar era imposible y ahora ya tenemos una una nueva tecnología para usar eso es un proyecto de Barcelona de una maceta que me ha resultado muy interesante de hace unos años esta empresa en 3D y tiene la peculiaridad de estar compuesta de dos partes para que las raíces de la planta nunca esté en contacto directo con el agua entonces no se vayan a crear hongos o moho y no vaya a morir la planta eso es un desarrollo que se ha creado se ha podido desarrollar con la impresión 3D porque la forma que tiene aquí dentro es bastante compleja y es una forma interesante que antes no se podía fabricar ni con molde ni a mano también en Bilbao hay empresas que se están dedicando a vender ya productos impreso impreso en 3D eso yo lo hablo y me parece una cosa tan obvia pero no a poco a poco se están acercando las empresas y yo creo que entre este año y el próximo habrá un boom increíble de fabricación digital en los productos porque es como una nueva artesanía pero también tenemos que hablar de materiales estamos hablando de la cerámica por ejemplo la porcelana la terracota son materiales sostenibles porque son materiales que no contaminan pero en 3D normalmente estamos acostumbrados a hablar de dos tipos de materiales uno se llama PLA y uno es ABS el PLA es un plástico casi bio sigue siendo un plástico pero está sintetizado con almidón de maíz la base es un almidón de maíz no es petróleo el ABS que es una base de petróleo y es el clásico plástico que tenemos en todos lados el plástico que podemos encontrar en un ordenador en los coches en los ladrillos de Lego claro ¿qué pasa? luego cada día vemos este tipo de imágenes vemos el mar lleno de plástico yo recibo casi cada semana un mail de alguien que me pregunta cómo reciclar el plástico del océano y tienen toda la razón y cómo podemos empezar a luchar contra esto hay que sensibilizar a la gente en impresión 3D por ejemplo eso os explico un caso bastante típico ese es un barquito se llama 3D Benchy es una pieza muy sencilla parece un juguete pero es una pieza muy interesante ha sido diseñada por Daniel Loret en Suecia es una pieza que sirve como se llama Benchy para medir las propiedades de tu impresora de tu impresora 3D para medir si tu impresora está bien afinada si tu impresora funciona bien y tiene una cierta tolerancia y entonces tú tienes que fabricar una pieza pues que salga a la medida que la has diseñado entonces cada punto de este barquito sirve para medir y comprobar que la impresora esté bien pero que pasa que como que es una pieza divertida bonita y que todo el mundo podía descargar podía descargar directamente de internet pues a los meckers se les ha ido de la mano han empezado a imprimir Benchy de todos los colores hacer como repetición increíble este justo con el Benchy rojo es Daniel Loret el diseñador y siempre haciéndolo siempre más grande siempre más grande pero un día me puse a pensar y me puse a pensar y me di cuenta que imprimí un Benchy que tenía ahí cogí un Benchy que tenía ahí y lo puse a pesar y me di cuenta que un Benchy pesa exactamente como 3 bolsas de basura o como 4 vasos de plástico y está hecho del mismo material porque las bolsas de basura están hechas de PLA y los envases también entonces digo claro todos esos Benchy que se están fabricando todas esas piezas que se están fabricando acaso la mayoría de la de la gente que tiene una impresión en casa imprime porque tiene ganas eso ha pasado a mí también pero claro luego ha llegado un punto donde tienes que pensar lo que estás haciendo y cómo estás sensibilizando a la gente y cómo puedes ayudar porque ¿qué pasa? estamos imprimiendo cosas para justo para la ganada de imprimir y luego estas piezas se acaban en la basura y tirar un barquito de estos es lo mismo que tirar 3 bolsas de basura o 4 vasos estamos contaminando igual entonces en 2018 decidí montar una empresa que se llama Lopoli y que se dedica a eso a buscar manera de convertir el material de usar material sostenible porque estoy convencido a 100% que la impresión 3D se puede hacer en buena parte con material sostenible claro ahora a día de hoy a 100% con material reciclado es complicado es complicadísimo no es fácil pero sí que estamos ya trabajando en ese sentido entonces una de las primeras cosas que hicimos fue convertir los restos de impresiones o alguna impresión que no había seguido bien en triturarla y convertirla otra vez en trozos en pellet en bolitas y como que con Wasp hace años desarrollamos una impresora 3D de gran formato que puede trabajar directamente con la granza de plástico podemos volver a imprimir piezas con los restos estamos reciclando casi 100% como lo veis aquí está mezclado plástico virgen que son esta bolita más transparente y la coloraria que son es plástico reciclado entonces hace un año para un evento una feria en Bilbao decidimos crear la primera línea de muebles modulares impresos con material reciclado nos pareció súper interesante tener muebles muy sencillos con una forma de hexágono un poco porque recuerda el tema de la abeja si es una forma muy modular que se puede organizar bien y nada más cambiando el tamaño puedes crear pequeños taburetes mesas contenedores o hasta pequeños stands y todo esto con una estructura bastante autoportante podemos convertirlo en podemos imprimirlo con material sostenible material reciclado el problema que tenemos ahora y que estamos intentando resolver con varios interior designers y arquitectos es el tema del color porque ahora mismo cuando mezclamos todos esos colores lo que sale es un verde oscuro marrón y no es tan bonito entonces le añadimos pigmentos naturales para que normalmente se queden negros y así va a cubrir como tiene un color más homogéneo pero eso es un primer paso para reutilizar el plástico que si no acabaría en la basura también estamos ofreciendo un producto directamente de la fábrica al cliente porque se puede elegir uno de esos productos y a poco a poco vamos sumando más y estamos buscando también diseñadores que quieran diseñar para fabricar en forma digital con materia sostenible por ejemplo esta silla ha sido diseñada en Nueva York entonces nos pasan los diseños y lo fabricamos y va directamente al cliente o se podría gestionar una entrega en pequeñas tiendas para tener una distribución más local también estamos investigando muchísimo en tema de materiales reciclados de otro tipo que no sea solo plástico mezclando siempre con un poco de plástico porque tiene que ser de hacer de pegamento el año pasado trabajamos con el corcho eso es un corcho local de Cataluña que sobraba en la fabricación y entonces encontramos la manera de convertirlo en material para impresión entonces fuimos uno de los primeros a poder imprimir en corcho directamente en 3D hace años también desarrollamos un filamento usando los restos de polvo de café de los bares en este caso por ejemplo encontramos una manera de fabricar filamento con polvo de café nos dimos cuenta que el material tiene un poco más de resistencia respecto al material normal pero ahí también la cantidad de material que se de restos que se generan en cada bar es altísima y entonces no hay manera de reciclarlo solo con haciendo filamento entonces estamos buscando manera de añadir más polvo a este filamento o usarlo para otro tipo de relleno también con una empresa de Italia que se llama 3D Filament logramos generar un material a partir de neumáticos usados es un material flexibles se llama pneumatic es un material flexibles que está hecho con el 25% de polvo de neumático usado os salto los videos luego si queréis lo podemos ver aparte ese es uno de los últimos materiales de lo que voy estoy muy orgulloso de nuestro partner en Barcelona que se llama numena han desarrollado un material que absorbe la CO2 este material se llama VR PureTech lo están probando en distintos tipos de fabricación sobre todo aditiva e impresión 3D lo están usando para cubrir fachadas se está usando para generar tejidos y para imprimir sobre tela e imprimir sobre prendas para que nada más caminando por la calle podemos absorber el CO2 claro la máxima funcionalidad de este material podría ser por ejemplo imprimiendo fachadas y donde hay una superficie grande que pueda absorber este el CO2 como si fuera un árbol y este material es muy innovador entonces os invito a visitar la página de VR PureTech VRPure.tech y ver el material porque es súper interesante y nada para empezar un poco a cerrar quiero hablar pongo esta imagen que es una avispa esa es una avispa alfalera la empresa que represento aquí en España Wasp tiene como logotipo la misma avispa que abrace el mundo ¿por qué tenemos esta avispa como como logotipo? esta es una avispa que para crear su propia casa coge el barro lo mezcla con la saliva y se crea su propia casa depositando una capa encima de la otra entonces como que sin naturaleza hubiera una impresora 3D ya desde hace miles de años un día viendo en Italia viendo esta avispa que estaba fabricando su casa a Massimo Moretti el director del fundador de Wasp en Italia le vino la idea de que se podían imprimir casas usando la impresión 3D estoy hablando de 2012 2013 entonces hace 7 años y Wasp ha nacido con la idea de crear casas en 3D por supuesto en 2012 hablar con un banco y decir que tenemos una idea que queremos imprimir casas en 3D no había banco en Italia que te daba un préstamo o una inversión para llevar a cabo este proyecto entonces empezamos a crear impresora más pequeña como si fuera maqueta y una de las cuales la impresora que hemos visto antes de cerámica que se puede imprimir cerámica esa justo fue una tecnología que desarrollamos para probar si la tecnología de impresión de casa podía tener éxito y si podía funcionar entonces siempre con el sueño de hacer una casa en 3D se empezaron a desarrollar impresoras siempre más grandes hasta que en 2016 se montó esta la Big Delta fue la impresora más grande del mundo mide 12 metros de alto y fue capaz de imprimir la primera estructura en 3D de barro de adobe entonces como la avispa estaba intentando usar un material sostenible mover camiones de hormigón de cemento es casi tiene una una diferencia casi 1 a 1 de CO2 con con cemento entonces mover material de un sitio a otro para construir contamina muchísimo y la idea de Wasp era usar material local entonces barro el adobe de toda la vida barro paja agua y arena recogerlo al lado o sea en el mismo sitio y amasarlo ahí y poder imprimir entonces en 2016 logramos imprimir con esta impresora la primera estructura perdón la primera estructura de 4 metros de alto esto ha sido un éxito para nosotros porque desde 2012 a 2016 en 4 años hemos perdido hemos invertido muchísimo tiempo haciendo pruebas porque no conseguimos imprimir paredes más altas de 60 centímetros el barro el adobe es un material vivo depende mucho de la ciudad donde se trabaja de la humedad de la temperatura si hay lluvia si hay sol entonces esta impresora gigante nos ha servido a aprender a imprimir en barro luego nos dimos cuenta de las limitaciones porque si tenemos que ir a otro sitio e imprimir otra casa o otra estructura y tenemos que mover toda esta estructura que nos permite imprimir 6 metros de alto por 6 de diámetro es una estructura demasiado grande y como que una casa normalmente con 4 metros ya tiene su altura una altura interesante decidimos cambiar el proyecto y pasar en 2018 este tipo de impresora que se llama Crane es una impresora mucho más pequeña que se ha construido con la misma pieza de esta y con la pieza de esta impresora podemos construir 6 de estas esta nos permite imprimir el mismo tamaño de casa con una altura máxima de 4 metros pero con una estructura mucho más ligera y esta cabe en una pequeña furgo toda la estructura de la impresora cabe en una pequeña furgo entonces se puede transportar de forma muy sencilla mover donde sirve y fabricar aquí se ve poco pero aquí si veis hay un hueco es justo donde se está se estaba cogiendo el material para construir esta casa y en 2018 por fin hemos conseguido imprimir la primera casa real aquí detrás veis que está la Big Delta la primera habitación en 3D en Adobe esta casa como podéis ver aquí tiene el techo que es ligeramente inclinado aquí detrás está el el lago que se alimenta con el agua de la lluvia porque la lluvia que cae aquí luego cae en el lago era el agujero donde se ha cogido el barro y se está creando una pequeña economía circular porque este lago luego da el agua a un invernadero vertical hidropónico que está detrás esta casa ha sido muy interesante el proceso de fabricación volviendo un poco atrás el tipo de relleno que se ha puesto por dentro es un todo un cálculo hecho con con software de design paramétrico y computation design para tener una perfecta un perfecto aislamiento térmico y acústico estuvimos trabajando también con otros partners de Italia una empresa sobre todo que se llama Rice House que se ocupa de los restos del cultivo del arroz lo que veis aquí dentro que rellena las paredes son cáscaras de arroz que funciona como aislante térmico y acústico estuvimos llamando los ingenieros para la certificación de la casa porque uno de los temas más complicado ahora es que las casas no tienen una normativa concreta entonces se están desarrollando la normativa para fabricar casa en 3D esta casa tiene una clasificación A4 porque con las mismas paredes hacen que no haga falta meter calefacción o enfriamiento y está diseñada para que sea autosuficiente y con esto os digo gracias a todos y estoy a disposición para cualquier tipo de pregunta bueno pues fenomenal Gianluca la verdad es que a mí me ha dejado impresionada he aprendido mucho si os parece bueno lo que ya sabéis es que todas las preguntas están en el chat de Kuai las va a ir contestando Gianluca y de todas formas si sois tímidos también podéis ver luego a Gianluca en las mesas haciendo vuestra cámara que ya hay que activar la cámara y el micro para poder hablar en las mesas y hacer networking así que nada para quitar un poco de distanciamiento social también claro claro Gianluca así que nada si te parece pasamos a la primera pregunta a ver que además ha tenido votos ¿cuánto crees que ha influido el auge de los objetivos de desarrollo sostenible los OTS en mejorar la sostenibilidad de la industria en la fabricación 3D? una pregunta increíble efectivamente han influido muchísimo han influido muchísimo yo estuve en un congreso de la UNESCO hace dos años en Ciudad de México en León en Guanajuato estoy ahí justo hablando de impresión 3D de sostenibilidad en un congreso de objetivos de desarrollo sostenible y cuanto más se ha hablado de desarrollo sostenible han intentado crear sobre tecnología basada en la impresión 3D para acercarse más al objetivo de desarrollo sostenible es interesante que no se ha puesto la impresión 3D directamente como mira esa es una tecnología para un desarrollo sostenible para los ODS sino que la impresión 3D existe vamos a ver cómo podemos adaptarla para que solucione el problema y que vayan a favor de los ODS bueno pues la verdad es que ya que has nombrado a León Guanajuato vamos a saludar a todos los amigos de México y del resto del charco que por horario sí que nos pueden estar escuchando pero también la Open la hacemos por la tarde también para ellos para acercar esos horarios y nada la verdad es que sí que ese tipo de ponencias de sostenibilidad son muy interesantes vamos a ver con la siguiente pregunta mira te dan la enhorabuena por la ponencia y te preguntan qué retos son los más importantes a los que crees que se enfrentará la impresión 3D en los próximos años aquí yo puedo dar una idea personal que es sobre todo para mí sin duda la investigación y la búsqueda de material sostenible entonces la impresión de la tecnología de la impresión 3D no tiene que ser una manera de generar más plástico que ahora en alguna manera en lo que está pasando desafortunadamente sino que tiene que ser una manera para recuperar el plástico que ya no se usa y volver a utilizarlo y darle a otra vida eso seguro que para mí es una idea otra cosa es que la gente empiece a usar la impresión 3D con cabeza en el sentido muchas cosas que veo en redes sociales en internet son piezas que no tienen tanto tanta utilidad que enseñan por ejemplo un acabado bonito y la capacidad de alguna impresora pero no se vienen tantas piezas útiles entonces un cliente cualquiera dice y he escuchado muchísimas veces que los clientes dicen pero la impresión 3D sirve para hacer muñequitos o para hacer aviones o pistolas eso es increíble hay como una diversidad entre la impresión 3D sirve para hacer muñecos o pistolas hay otro tipo de uso que es interesante un pequeño ejemplo muy rápido ha venido un cliente anteayer traiéndome esta pieza esa es una pieza para un sensor de gases para empresa de refrigeración no se vende solo esta pieza eso es una cover y entonces esta pieza si quiere si se rompe hay que comprar toda la pieza entera vale 150 euros lo que me ha pedido este cliente es volver a diseñar e imprimirla y esto puede valer 5 euros y no tienes que aparte el coste que eso es marginal lo que es interesante es que no tienes que comprar toda una pieza y tirar a la basura el resto sino que usas la pieza que te sirve ese es un es un reto que yo veo muy importante darle la importancia que se merece vale pues yo creo que vamos a leer la de Robert porque ya que ha puesto su nombre que la otra es anónima el grueso de las impresoras 3D son hardware libre y están gobernadas con software libre los diseños de piezas en general también son de acceso libre hay muchos software muchos software y muchas impresoras que están basadas en software libres los software de diseño hay free card hay blender hay muchísimos software que son software libres y se pueden utilizar para diseñar eso es otro reto el open source ha ayudado muchísimo porque sin tener que gastar mucho dinero o comprar copia pirata que no se hace de software se ha podido como empezar a aprender a dibujar por ejemplo con blender piezas muy complicadas muy complejas y con gratuitamente y con una cantidad de tutoriales online enorme vale pues vamos a intentar ya la última porque estamos ya casi fuera de tiempo así que nos dice Graciela ¿qué tan factible es a corto o medio plazo que se puede utilizar para fabricar casas como la que mostraste cuánto tiempo tardó en construirse cuál sería el coste de una casa así? vale la casa tardó una semana en construirse entonces no es mucho tiempo pero depende como dije depende mucho de la zona donde se imprime si el barro se seca rápido o no el coste el coste de la casa es muy bajo en sí teniendo la impresora y el coste literalmente de la casa del material ha sido alrededor de los mil euros porque el barro básicamente se ha cogido al lado pero hay que tener en cuenta el alquiler o la compra de la impresora el trabajo de personas que están ahí moviendo el barro preparando y siguiendo la impresora también hay una pequeña infraestructura que hay que tener en cuenta de momento estamos trabajando con arquitectos con un estudio de arquitectura que puedan poner firma para una firma para generar proyectos de construcción de casa porque como dije ahora mismo no hay una normativa tan específica entonces no es fácil construir una casa en 3D así desde la nada pero trabajando con arquitectos en lugares privados se pueden construir casas se pueden construir estructuras ahora estamos trabajando también para ampliar la forma de la impresora de casas para hacerla grande el triple para empezar ya a tener una una vivienda de 70 metros cuadrados bueno pues yo creo que es fenomenal Gianluca a mí me ha encantado la ponencia espero que a vosotros la hayáis disfrutado también y nada ahora os pido que activéis la cámara que la pregunta que ha quedado pendiente le pido a quien la haya hecho que busque a Gianluca porque está en las mesas hay una mesa de Q&A pero también tenemos al resto de ponentes que espero que se que se vayan colocando en la mesa de ponentes y lo dicho que hagáis networking que estamos aquí para conocer a gente interesante y nada que un placer Gianluca un placer mío gracias gracias un placer mío